Después de 26 años, habló por primera vez en una audiencia pública una de las personas que fue señalada injustamente de asesinar al entonces candidato presidencial, Luis Carlos Galán. En su declaración ante la Corte Suprema, aseguró que todo fue un montaje del Estado. Desde Canadá, Norberto Murillo declaró en el juicio al exdirector del DAS, Miguel Mazamárquez, y advirtió que de manera injusta fue señalado el magnicidio de Luis Carlos Galán. Las Fuerzas Oscuras, el señor general Mazamárquez y Peláez Carmona, han sido las personas que han intervenido para que se haya forjado una especie de persecución contra mí y contra mi familia, buscando el objetivo de asesinarnos. Murillo, quien estuvo detenido junto a Juviz Hasbún, Otra de las personas injustamente detenidas aseguró que tras la detención fue amenazado por los organismos de seguridad del Estado. Y se nos dijo que había una sala que se llamaba Cante Aunque No Cante, y que si nosotros llegábamos a exclamar una palabra, nuestra familia iba a padecer terriblemente. Murillo aseguró que él y otros cuatro detenidos fueron víctimas de tres atentados para que no pudieran demostrar su inocencia.